Y diablos se rehidratan. Electrolit, nuevo socio comercial del Deportivo Toluca. Y es que el Deportivo Toluca y Electrolit anunciaron oficialmente una alianza comercial por dos años. La empresa Tapatía, con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y España, se convirtió en el nuevo socio comercial de los Diablos Rojos. A partir de este torneo cláusula 2024, el Deportivo Toluca Fútbol Club, equipo con 107 años de historia, orgullo y tradición de la capital del Estado de México, es la tercera franquicia más ganadora de la Liga MX, con 10 campeonatos y se mantiene como el equipo con más títulos en los torneos cortos con 7. Con esta unión, Electrolit es ya la bebida hidratante oficial para todas las categorías del Deportivo Toluca, desde su primer equipo femenil y varonil, pasando por las categorías sub-23, sub-18, sub-16, sub-14, tercera división y categorías menores, con el fin de aportar en el desarrollo de las y los futbolistas que porten la playera escarlata. Durante la presentación oficial del patrocino, estuvieron Francisco Zubiniaga Conde, vicepresidente corporativo del Deportivo Toluca FC, Luis Torres Esqueler, director de Electrolit México y como embajador de la marca Electrolit, Carlos Emilio Orrente Treviño, jugador del primer equipo de los Diablos Rojos, Francisco Zubiniaga Conde, vicepresidente corporativo del Deportivo Toluca, mencionó, Para nosotros es muy importante que marcas que estén tan presentes en la industria, hoy volten a ver al Deportivo Toluca, que empatemos muchos de nuestros principios, como lo es una empresa 100% mexicana, con responsabilidad social, con compromiso que tiene en claro un mensaje hacia la salud, obviamente hacia el deporte, que son dos de los cuatro ejes que encabezan el Deportivo Toluca, y que siempre han promovido la familia 10. No me queda más que agradecer, seguiremos comprometidos en lo que estamos haciendo, en brindarle al aficionado y a los socios comerciales y estratégicos que se unen a nuestro proyecto, la certeza que seguiremos haciendo las cosas como las estamos haciendo, y que sea el principio de muchos años con esta alianza. Por su parte, Luis Torres Esquer, director de Electrolit México, aseguró, Para nosotros, el concretar esa sociedad comercial con el equipo de Toluca, representa un gran orgullo, y es signo del compromiso que tenemos como marca, por la salud y el deporte, que son también dos de nuestros ejes principales, y yo diría que inclusive el tema de la salud es de donde nosotros nacemos, y es algo que tenemos en nuestro ADN, lo tenemos desde nuestra fundación, y siempre lo seguiremos teniendo. Finalmente, Carlos Emilio Orrantia, como embajador de la marca, Toluca, destacó la alianza comercial, Sobre el socio comercial, estoy encantado, yo ya venía siendo parte de la familia Electrolit, si no mal recuerdo, un año o un año y medio atrás, muy contento la verdad, el tema de la rehidratación con Electrolit, en los entrenamientos y post-entrenamientos es fenomenal, entonces, ¿a qué ahora forme parte de la familia de Toluca? Es más que excelente, Toluca es el noveno equipo de la liga MX, en sociedad comercial con Electrolit, como el gando con objetivos y valores de en pro, de la responsabilidad de desarrollo de las y los atletas, y el deporte nacional. Con esta acción, el Deportivo Toluca FC se une a más de 30 patrocinios de la empresa Tapatía de Bebidas Hidratantes, en distintas disciplinas a nivel nacional e internacional, por ejemplo, fútbol, tenis, básquetbol, atletismo, box, béisbol, ciclismo, entre otras. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo, ¿qué te parecieron? Da like, suscríbete al canal, y activa la campanita, para así, traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.